¿Qué tal mi gente? Mi nombre es Taiji y esto es Hecho en Guate. Bueno, hoy quisimos compartir con ustedes un par de canciones, bueno, que son de mi autoría. Me siento muy contento de estar aquí, gracias también a los chicos de Hecho en Guate que me invitaron acá. Este tema se llama Noche en Hawái, bueno, para mí es un tema muy especial. ¿Quién no quisiera irse a Hawái con ese amor que uno tiene? Ok, dice. Bonita, ella no se le compara a nadie, Dios no le olvidó ningún detalle. Y si me mira, ella tiene la clave, pa' desbloquearme, ella toda la sabe. Es una princesa y no es de Disney, vive una película y tampoco hace cine. No buscan un nombre que tampoco la domine y todo lo que usa siempre que le con... Oye, regálame un poquito de tiempo, que yo quiero ese momento. Pide lo que quieras que yo te lo cumplo, por ti yo haría el intento. Regalame un poquito de tiempo, que yo quiero ese momento. Solo quiero pedirte nada más, yeah. Vámonos una noche pa' Hawái, bailando en la orilla del mar, disfrutando que la vida es una y puede terminar. Siente rimas y bebé, tú me pones mal, lo sé. Vámonos una noche pa' Hawái, a mi sueño realidad. A mi sueño realidad. A mi sueño realidad. Yeah, yeah. Ok. Te invito a que veamos sin pasaje a otro mundo. Donde olvidar a todo lo mal en un segundo mezclando un poquito de sol con arena. Vente conmigo pa' olvidar toda la pena. Déjate llevar, nada te va a faltar. Tu cuerpo en la arena, combinación mortal. Es tu momento, solo tienes que aceptar. Y como dice Anuel, ella quiere beber. Oye, yo sé que si me acerco a ti, bebé. Tú puedes confiar en mí, como yo voy a confiar en ti. Pero, vámonos una noche pa' Hawái, bailando en la orilla del mar, disfrutando que la vida es una y puede terminar. Yeah. Siente el ritmo así, bebé. Tú me pones mal, lo sé. Vámonos una noche pa' Hawái, a mi sueño realidad. A mi sueño realidad. Bueno, tenemos público. Este tema fue de noche en Hawái. Y creo que estoy muy contento de estar aquí, de poder estar mostrando mi música. Me siento orgulloso también de ser guatemalteco. Soy de Puerto Barrio, de la tierra de Dios. Y donde quiera que yo voy, siempre digo. Porque me siento orgulloso de ser de Guatemala. Seguramente ustedes que me están viendo también se sienten orgullosos de ser de Guatemala. Bueno, este tema que voy a cantar ahorita, seguramente a ustedes les ha pasado de que cuando les gusta a alguien y lo ven, sienten como cosquillitas en el estómago. Bueno, algunos dicen que son mariposas, pero cada quien siente algo diferente. Este tema se llama cosquillero y dice así. Cuando ella me necesita, me tira el WhatsApp y yo le contesto. Nunca tenemos cita, ella solo me avisa y yo estoy listo. Ay, yo lo sé, ay, yo lo sé, que usted tiene su novio pero no la trata bien. Ay, yo lo sé, ay, yo lo sé, que le gusta lo prohibido. No sé qué me pasa, que cuando la veo siento un poquito de cosquilleo. Vente pa' mi casa, que no estamos lejos, aprovecha que ni nadie nos comemos. Yo quiero saber que tú tienes, girl, que cuando me besa caigo rendido a tus pies. Explícale a ese bobo también, que si no te atiende, baby, yo te atenderé. Oye, el que tenga tienda, baby, que la atienda. Y si no la atiende, mejor que la venda. Lo que se pierde porque tú estás buena, con ese tu cuerpo. Oye, le gusta ya mi flow bien caro. Me dice que con nadie me comparo y es porque te saco tu instinto animal. Y sí, no sé qué me pasa, que cuando la veo siento un poquito de cosquilleo. Vente pa' mi casa, que no estamos lejos, aprovecha que ni nadie nos comemos. Yo quiero saber que tú tienes, girl, que cuando me besa caigo rendido a tus pies. Explícale a ese bobo también, que si no te atiende, baby, yo te atenderé. Ok, quiero atraparte como todo un Pokémon, llevarte en una nave como Jimmy Neutron. Nos vamos a la Bahama, te miramos en mi cama y hacemos esas locuras como Becky G. Mami, yo sé que no soy tan bonito, pero sé que tú prefieres tener grito. Y si no está me debilito, es por eso estoy pendiente si me andas, oye. Cuando ella me necesita, me tira el WhatsApp y yo le contesto, wow, wow. Nunca tenemos cita, ella solo me avisa y yo estoy listo pa' el wow, wow. Ay, yo lo sé, ay, yo lo sé que usted tiene su novio pero no la trata bien. Ay, yo lo sé, ay, yo lo sé que le gusta lo prohibido. No sé qué me pasa, que cuando la veo siento un poquito de cosquilleo. Vente pa' mi casa, que no estamos lejos, aprovecha que ni nadie nos comemos. Yo quiero saber que tú tienes, girl, que cuando me besa caigo rendido a tus pies. Explícale a ese bobo también, que si no te atiende, baby, yo te atenderé. Yeah, yeah, yeah. Bueno, seguro ustedes han sentido esas cosquillas que les da cuando les gusta esa persona. Este tema se llamó Cosquilleo. El tema que voy a cantar ahora, creo que con este me despido. Bueno, es una de las canciones que seguramente muchos de ustedes, algunos la escucharon. Y si no la han escuchado, también los invito a que vayan a escuchar mi música en YouTube, Spotify. Me encuentro como Taiji Music. Esta canción es muy especial para mí. El remix lo hice junto a Larry Over, en su momento un artista de Puerto Rico. Y mucha gente en las fiestas, y cuando quieren sentirse alegre, pues escuchan, tírate un paso. ¿Sí? Así que, pues nada. Espero la disfruten. Sí. Oye. La conocí hace tiempo en el muelle de San Blas. Antes que saliera la canción de Mana. Antes que Jebón te buscara, yo te encontré. Y ya me contaron que te gusta el baile, que te gusta el rose, que te gusta el party. Así que conmigo, tú la pasarás bien. Yeah. Oye. No hay problema, trae tus amigas. La noche es joven, dejemos que siga. Así que conmigo, tú la pasarás bien. Tírate. Tírate. Tírate un paso. Tírate. Tírate un paso. Tírate. Tírate un paso. Tírate. Tírate un paso. Que yo estoy aquí bailando. Tí. Tí. Suavemente. Ponte en ambiente. Hey, yeah. Que yo estoy aquí bailando. Tí. Suavemente. Ponte en ambiente. Hey, yeah. Que yo estoy aquí. Ok. Sígueme y te sigo como dice Daddy Yankee. Que hoy te vas conmigo como dice Parruco. Hoy trago bombas pa' fincar como Vico. Sí. Así seguro que me da. Ok. Ya. Como Beyoncé se lo dio a Jay-Z. Vivamos el momento como Jayley y Marantoni. Así que baila como tú lo sabes decir. Que ese cuerpo me viene enfermo, baby. Tírate. Tírate un paso. Tírate. Tírate un paso. Tírate. Tírate un paso. Que yo estoy aquí bailando. Tírate. Tírate un paso. Tírate. Tírate un paso. Tírate. Tírate un paso. Que yo estoy aquí bailándote. Suavemente. Ponte en ambiente. Hey, yeah. Que yo estoy aquí bailando. Te. Suavemente. Ponte en ambiente. Que yo estoy aquí bailando. Bailándote, suavemente, ponte en ambiente, ey yeah, que yo estoy aquí bailándote Suavemente, ponte en ambiente, ey yeah, que yo estoy aquí Ok, tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso Que yo estoy aquí bailando y tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso Que yo estoy aquí bailando Bueno, esto fue Echenguate, muchas gracias a todos, espero les haya gustado, pueden seguir mi música Estamos en las redes sociales también, en Instagram como Taiji Music, Facebook También pueden buscar mi Spotify, así que bueno, nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!